Pilar Mateo es una de las 10 científicas más prestigiosas de España. Doctora en química, hace 25 años creó la pintura que salva vidas, un invento que ha contribuido a luchar contra el mal de Chagas o la malaria, entre otras enfermedades, evitando muchas muertes en las zonas más desfavorecidas del planeta. A ella le rinden ahora homenaje la Universidad Politécnica de Valencia y las naves en su proyecto Dones de Ciencia, con este mural ubicado en el Museo de Ciencias Naturales en los jardines de viveros de la ciudad. Para mí que esto se haga y en este sitio tan espectacular, tan maravilloso, lo único que puedo decir es que me emociona y sobre todo porque creo que puede haber mucha gente joven, chicos y chicas, que cuando se acerquen y vean la historia, que vean que lo puede hacer gente normal como yo, que es muy importante tener conocimiento, que es muy importante también tener sentimientos y que todo eso junto y que pasara a la acción para poder cambiar los grandes problemas que sufren la mitad del hemisferio del mundo, que es el hemisferio sur. El mural representa principalmente un retrato de Pilar Mateo con un estilo de pintura tradicional cercano al impresionismo. En el fondo, la artista Alba Fabre reproduce un dibujo con un significado muy especial. Un dibujo que le van hacer a los guaranís cuando estaba a Bolivia, que era ella en comunidad, al tiempo que estaba viviendo. Y entonces, por mí, el homenaje es básicamente la imagen en que ella se podía sentir más representada porque al final el que quería era que fuese ella y que no solo fuese la su presencia, sino todo lo que le rodejaba y todo lo que ha hecho no solo por la ciencia, sino también por muchísimas mujeres. Con el de Pilar Mateo son ya 18 los murales repartidos por Valencia y su área metropolitana gracias al proyecto Dones de Ciencia. Entre las naves y la Politécnica configuramos una ruta ya en Valencia muy interesante donde poder llevar a los más jóvenes, niños y niñas, a que vean y explicarles lo que hay detrás de cada mural. Porque una cosa es explicarles el arte, que está bien ya por sí, pero luego que vean qué hay detrás de ese mural y qué impacto han tenido estas personas. Es importante, sobre todo, para futuras generaciones que puedan verse reflejadas y que puedan querer ponerse a estudiar ciencias. Con este mural, Pilar Mateo se suma a un proyecto que ha homenajeado ya a científicas como Margarita Salas, Ana Yuc, María Blasco o Maia Yemison, entre otras. Una iniciativa con la que la UPV y las naves, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, están dando forma en Valencia a una ruta de mujeres pioneras que rompieron barreras y han sido y son referentes para toda la sociedad.